El primer partido es Antofagasta con Cobreandino en el norte. Antofagasta es el que tiene la camiseta a dos colores. Una hermosa jugada de Sergio Marchand, caramba. No hizo él el gol, pero Dagoberto Doloso muy atento atropelló y él sí marcó. Alain Gutiérrez el árbitro y a los 45 del segundo tiempo también Luis Martínez puso el 2 a 0. Estamos ahora en Valparaíso. Miguel Ángel Luengo es el árbitro, comienza el partido recién a los dos minutos. Servando, vecino. El uruguayo abre la cuenta para el local, una buena inyección de alegría para el cuadro porteño. Comenzar tan tempranamente ganando. Y para arrebatar a los ocho minutos del primer tiempo, el propio Servando, vecino, aumenta a dos la cuenta como terminaría el partido. Ahí va vecino. Wunderer 2, Joaquín Bocero, victoria para el local, para los porteños. Lluvia en el sur. Osorno con Ñublense. José Joaquín Pérez, 1128. Espectadores. Está jugando en Osorno, pero es la visita la que mete la primera estocada a los 5 minutos del segundo tiempo. Caupolicán Escobar abre la cuenta para Ñublense, el equipo de rojo. Pero Javier Grandoli, a los 13 minutos del segundo tiempo, dejaría el 1 a 1, que a la postre va a ser el marcador definitivo. Torno 1 y Ñublense 1. Mala cancha, llovió mucho y mal se jugó. En la cancha de Audax, en la Florida, Can Santiago, el equipo de Audax enfrenta a La Calera. Audax de verde, obviamente. Y a los 17 minutos del primer tiempo, el chico Carrillo, Miguel Ángel Carrillo, abre la cuenta. Tacampoa es el árbitro, victoria para Audax por 1 a 0 sobre Calera. La alegría de los triunfadores, de los que hacen goles. Palestino se reencuentra con la punta, recibe a Arica, acá en su estadio, en la capital. 0 a 0 primer tiempo, y Juan Ramón Garrido, que está reapareciendo, había estado sin jugar un tiempo largo, protesta a la gente de Arica. Y Juan Ramón Garrido, a los 31 minutos del segundo tiempo, pone el 1 a 0 para el equipo local. Y Luis Marcoleta, distinguido goleador de muchas tiendas, a los 37 pone el 2 a 0, que sería el marcador definitivo. Tantino 2, Arica 0. Por ahí, en las vecindades, Magallanes con Iberia, primer tiempo. Magallanes, su casaquilla tradicional. Se queda pasmada la defensa, abre la cuenta Lorenzo Merino para el cuadro de Iberia. Magallanes 0, Iberia 1. Pero cuando terminaba el primer tiempo, a los 45 minutos, el buen jugador Eduardo Gálvez consigue la igualdad. De esa manera, se irían a descansar. Penal. El referido cobra. Hay alguna protesta, como es habitual cuando se cobra un penal. Y ahí está la igualdad conseguida por Eduardo Gálvez. 1 a 1 primer tiempo. El partido terminaba, ya era una cosa segura, que se iba a empatar, pero viene una jugada realmente fortuna. Un pelotazo ahí, desesperado. La gente de Iberia, el cálculo. Gérald pasa hacia atrás. El portero le quiere dar la pelota, no le da la pelota. Cuánto disparate junto, por Dios. Y Mella le da la victoria a Iberia. Magallanes 1, Iberia 2. Pase mal dado. Y futbolísticamente, la reacción de Fischer al arquero fue muy mala. Colchagua, un colista, que se encuentra con la victoria. Golazo de Espinosa. 1 a 0. Qué buen gol, primer tiempo. Espinosa abre la cuenta para el equipo de Colchagua, de Blanco y Colchagua. Ramón Díaz, Ramón Río, perdón, que jugó al Colo Colo. Conocido de Ojas Rojas. Por el 2 a 0 a los 45 minutos. 42 minutos. A la postre, va a ganar claramente Colchagua, porque Villamayor marca la tercera cifra. Y el marcador final, Colchagua 3, nota 0 en San Fernando. Pero complican las cosas al local. A San Luis, jugando con Ovalle. Ovalle, que ha hecho una buena campaña últimamente, consigue un gol con una gran falla del portero. Alberto Schoenfeld abre la cuenta y le da el triunfo a la visita. Se cae el equipo de San Luis y gana Ovalle. San Luis 0, Ovalle 1. Muy buena victoria. Flojita la reacción.